buenas a todos aquí estamos en el vídeo diario y hoy hemos hecho el tramo desde el faro hasta la cima de las deseadas que es donde estamos ahora la idea prevista en carrera era más o menos hasta creo que era hasta los canarios en 50 minutos o 54 minutos y hemos subido en 53 que más o menos yo que va a ser lo mismo que subamos en carrera y luego había que llegar hasta hasta la cima de las deseadas que donde está ahora mismo el cuervo ahí sentado y hemos llegado en dos horas 17 y más o menos en carrera había calculado 220 así que más o menos hemos subido a ritmo de competición luego supongo que en carrera al no tener que llevar la cámara no tener que estar grabando y simplemente centrarnos en correr y en subir yo creo que sí que podremos subir en 220 o a lo mejor me doy un margen de 225 ya que al final 215 lo veo muy difícil si luego quiero aprovechar toda la bajada y correr en llano es una subida no muy dura quitando los 345 repechos que tiene que sí que son bastante duros y todo lo demás es de correr andar una pendiente muy suave y como veréis en el vídeo de que he grabado de del recorrido es toda la subida de arenilla poca pendiente y se puede correr bastante bien y aquí veis todas las vistas la carrera terminará y está por aquí abajo venimos ahí está las deseadas un pico bajamos por ahí y todo el día iremos por toda la cordillera o la esto que se ve ahora mismo allí enfrente la vulcanía consiste en subes desde allí abajo recorres todo esto y eso es la transvulcanía así que nada ahora descansar mañana seguramente haremos desde aquí hasta y luego siete kilómetros llanito y ya simplemente nos faltará un tramo de diez kilómetros que será desde el reventón hasta el pico de la cruz y ya tendremos más o menos toda la carrera así que nada un saludo y nos vemos en el vídeo de mañana